Muy hermosa y seriecita que te miras Pero eres peligrosa y traicionera Eso nunca has de subir a tus historias Eso tuve que aprenderlo a mi manera Poco a poco me enredaste con problemas Y en mil pedos que a nadie se le desean El mirarte desde lejos, que bonito Conocerte la verdad, si da vergüenza No es que seas mala persona, simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón y te pasaste de culera Por favor ya no me llames, ni menos cuando andas borracha Me caga, no pienses que somos iguales por nada Dejate ya de pendejadas y aunque me cagaran vuelvo a regresar Ya no me mandes videos, ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados, no sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre te suplico a ser feliz Ya me deja de chingarme No es que seas mala persona, simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón y te pasaste de culera Por favor ya no me llames, ni menos cuando andas borracha Me caga, no pienses que somos iguales por nada Dejate ya de pendejadas y aunque me pagaras voy a regresar Ya no me mandes videos, ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados, no sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre te suplico a ser feliz Ya me deja de chingarme Por tu santa madre te suplico a ser feliz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.